¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo mío va a ser muy simple, a lo mejor me alargo un poco más de lo debido, pero me perdonaréis. Primero y fundamental, que mi discurso de la semana pasada no cambia en absoluto, sigue siendo exactamente el mismo. Si hay una prioridad ahora en mi cabeza, y creo que la que tiene que estar en la cabeza de todos, es que el club salga de los últimos tres puestos y que el descenso termine la temporada y se vea como un mal sueño, que pasó y que se solucionaron las cosas. Creo que las piedras para eso están puestas. Ya una vez que estoy fuera del club, lo tenéis muy fácil, tenéis que recuperar a Andy cuanto antes, tenéis que recuperar a Nico de su lesión. Disfrutar de Andy, yo no he tenido la oportunidad, ha sido una pena, que llevo tres años intentando ficharle, cuando se recupera no me da tiempo a disfrutar de él. Espero que os ayude y que esa será la forma de las fórmulas para poder salir de los últimos tres puestos. Y estoy aquí simplemente para dar las gracias, y para dar las gracias a mucha gente. En un principio os tengo que decir que me siento muy orgulloso de haber entrenado en Cáceres, por tercera etapa. Tengo la sensación de que se cierra un círculo, estoy con la conciencia muy tranquila, creo que he sido muy honesto, muy honrado con el club, que las premisas del club en cuanto a la clasificación siempre las he cumplido con Cáceres. Que tengo la sensación además, que en un principio era algo que a mí mismo me decía, coño, joder, qué mala suerte has tenido. Si no pudiste entrenar en ACB una vez por un exceso de orgullo, bueno, dije que no, y ahora te toca entrenar en los momentos más complicados en cuanto a economía del proyecto. Bueno, con el tiempo me di cuenta que solo una persona que amase mucho a la ciudad y al club podría llevar en sus espaldas el peso de intentar ascender a oro y de cumplir los requisitos que quería el club con los presupuestos más bajos sin duda de los últimos años, o posiblemente de sí. Y de eso me siento muy orgulloso porque he sido un orgulloso cacereño y un cacereño orgulloso. Y luego creo que tengo muchas cosas que agradecer a cada uno de los jugadores que han pasado, los que están y los que no están, de todos he aprendido. Espero que en alguna medida haya podido marcar la nivel personal o profesional. Algunos de ellos que están ahora todavía en el club llegaron cuando yo llegué. O sea que el caso de Luis está en mi mente porque llegó cuando llegué yo. Y luego hay jugadores que marcan, ¿no? He tenido la suerte de entrenar a Sergio, que ahora está en otro tipo de labores en el club y agradecerle el trabajo a todos. Agradecerle el trabajo a los profesionales del club que he estado tanto tiempo con ellos, ¿no? Como Campina o como Pepe, el Udillero. Para mí es muy especial el poder agradecer a toda la gente que ha pasado por el cuerpo técnico del equipo y que ha estado conmigo ayudándome. Pero he de reconocer que tengo que hacer una mención especial a Mario Guiajellín que por su profesionalidad y por su lealtad se la merece. Y si bien es cierto que no hay nadie en este mundo imprescindible, nadie, ni entrenadores, ni jugadores, ni directivos, nada, siempre alguien va a coger el proyecto, hay gente que es más imprescindible que otra. Y desde luego Mario lo es. Agradecerle también a la inmensa mayoría, a un montón de gente que me ha llamado, se ha puesto en contacto conmigo, en jugadores míos, la inmensa mayoría de los compañeros de la liga, entrenadores, antiguos directivos, con los que están, se sienten cercanos en una situación así, a mí a nivel personal y lo agradezco. Agradecer, doy mil gracias también a la afición, doy gracias a la afición que le he sentido muy cerca, muy muy cerca, no solo a la gente que viene al pabellón, sino a la gente que tiene un recuerdo del baloncesto en Cáceres y que por alguna serie de circunstancias, que ahora no son el caso, no están en el pabellón, pero que siguen viviéndolo. Me he sentido muy querido y muy respaldado por ello. El latido a la afición no es algo que no se pueda solucionar. Yo dentro, en cuanto yo vea que mi presencia en el pabellón no va a hacer daño, estaré con ellos, seré un aficionado más que estará animando el equipo, como siempre lo he hecho, acercándome a la gente que anima y separándome de la gente que insulta o que resta, me separaré siempre, pero me juntaré con la gente y apoyaré al baloncesto masculino de la ciudad, que es lo más importante para mí. Dentro del pabellón a mí yo también mucho cariño. Ha habido gente que seguramente no se haya visto reflejada o no les haya gustado mi trabajo. Le pido disculpas si mi temperamento en un momento determinado les ha podido herir la sensibilidad. Lo lamento, de verdad, me disculpo de corazón. Y a los que han ido al pabellón a votar, que no tengo ningún problema, estoy a su disposición. Una vez que ya no soy entrenador del club y que me vean por la calle, no duden en pararme, no se van a una caña. Yo les explicaré el porqué de las cosas y luego estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo. Pero se tienen que dar a conocer porque no me ha pasado todavía que nadie lo diga por la calle o que con su nombre me lo vea en algún sitio escrito. Pues entonces me están de crecer, oye, yo soy aquel. Estaré muy encantado de explicarle absolutamente todo. Y agradecerle al club la oportunidad que me ha dado de volver a entrenar después de dos etapas. Estuve nueve años en la Liga CB, dos años en Leporo aquí, donde conseguimos jugar también play-offs de ascenso y estar en el siguiente año también muy cerquita. Nos eliminó, fue en la Prada para ascender, o para seguir jugando play-offs, mejor dicho. Y me siento muy afortunado de haber entrenado aquí. He hecho de todo en este club. He sido jugador, bueno, he sido hijo de presidente. He hecho bocadillos para que mis compañeros, los jugadores pudieran... Porque yo hablo del concepto cacereño en general. Porque lo importante es lo que lo ha mantenido. Lo que lo ha mantenido ha sido la afición y ese germen que un día se creó. Y lo que lo ha pasado con distintos nombres, pero me refiero al baloncesto en general. Porque creo que es lo lógico independientemente de cómo se llamase el club. He sido jugador del San Antonio, he sido jugador del Cáceres. He sido abonado, he sido accionista cuando era accionista. He sido abalado con mi patrimonio cuando tenía que abalarse porque no se podía salir el club de otra forma. O sea, creo que ahora se ha cerrado el circuito. Posiblemente no de la forma que a mí me hubiera gustado. Porque me queda la sensación de que después de ganar a Cano, aun con un mal partido, podía haber ganado a Barcelona. Hubieran ido a competir con más que siempre a Oviedo. Y a lo mejor hubiéramos ganado a Castellón y se hubieran visto las cosas de otra forma. Pero bueno, no pasa nada. No ha podido ser. De verdad que lo importante ahora es que hago un llamamiento a la unión. Ahora es muy importante salvar al equipo. Y esa es la sensación que tengo. No guardo rencor a nadie porque tengo la conciencia muy tranquila. He sido muy, muy, muy honesto. Y desear lo mejor al equipo. Ahora estoy a vuestra disposición y contestaré a todas vuestras preguntas. Me gustaría, evidentemente, también incluir a... En cuanto hablo de jugadores, también me gustaría incluir a todos los jugadores de la cantera que durante este tiempo nos han ayudado a entrenar. Y en algún otro caso, en muchos de ellos, han podido entrar a formar parte del equipo. En muchos casos, jugando algún minuto. Y en otros casos, siendo muy importante porque sin ellos no hubo podido entrenar durante la semana. Aunque luego participase menos en el juego. Como era lógico. Como era lógico. Y, bueno, no sé, cualquier cosa que me queráis preguntar, estoy a vuestra disposición. La despedida de hoy. Siempre cuando se va un elemento de un grupo, un postivo, más en el caso tuyo, que asociado al nombre de que hace el baloncesto, es la persona que tiene más trientos acumulados, más que directivos, más que jugadores, más que nadie. Parece que siempre queda la esperanza de volver a repetir. Algún día, cuando las circunstancias siempre estén favorables. Pero en tu discurso de hoy, adivínate que es como una despedida ya definitiva y que no te alberga ninguna ilusión de volver un día a decir al equipo. No, no, a ver. Si hay algo que me ha sobrado en mi palco es ilusión. Yo he tenido una ilusión tremenda siempre. Y me has intentado transmitirla a lo que más me interesaba a mí, que era a mis jugadores, porque esa era la fórmula para poder transmitírsela a la gente. Y hemos pasado momentos complicados. Y si no hubiera sido por esa ilusión, pues posiblemente no se hubieran podido salvar años donde era duro y era complicado salvarlo. Ahora posiblemente, y se denota de mi palabra cierta, desilusión puede ser. Pero también quiero pensar que es lo normal en un momento así. Y creo que todo tiene su espacio, su tiempo. He entrenado aquí, he sufrido mucho aquí. He sufrido muchísimo. Porque eran momentos muy complicados. Agradecerle, evidentemente, a mi familia. Eso sí que ha sido lo vital. A mi mujer, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos. Los que me conocéis sabéis que soy muy llorique. Pero bueno, por la emoción, no por otra cosa. A mis hermanos, bueno, ha sido duro. Muchas veces el ser de Cáceres en Cáceres no es fácil. Pero yo, ya he dicho, soy un cacereño orgulloso y orgulloso de ser cacereño. Y creo que, además, que en mi fuera interno siempre he intentado que la ilusión se trasladase del báncesto a la ciudad. Necesitamos de ilusión en esta ciudad. Y hay pocos eventos en los que se pueda conseguir meter en un pabellón durante cada 15 días a 3.000 o 4.000 personas, que es lo que hemos tenido durante mucho tiempo. Y eso, lamentablemente, lo hemos perdido. Y desde mi punto de vista de cacereño, eso era lo que quería. Devolver un poco. Hace siete años, aproximadamente, tú, más o menos, anunciaste, recuerdo, en un periodo, anunciaste una especie de retirada, ¿no? Decías que no volvías a entrenar a la mamá. Por eso ahora puedes decir que sí, que se cierra un círculo, pero no puedes saber, ¿no? No, yo soy, yo, si ha habido un momento en mi carrera que me siento más fuerte entrenando, es ahora. Eso no tengo la menor duda. Ni la menor duda. Yo, está claro que las circunstancias ahora no me permiten entrenar en Cáceres, pero yo sigo siendo entrenador y entrenaré, y posiblemente entrenaré en otro sitio, claro que sí. Y si no, pues me dedicaré a otras cosas, pero yo ahora mismo, bueno, me considero capacitado para entrenar en Cáceres, sin lugar a dudas. Todos estos años, ¿cuáles son los momentos, el mejor momento y el peor que recuerdas? Bueno, momentos buenos, muchos, muchos. Evidentemente, el ascenso es una alegría inmensa, porque era, yo cogí el equipo en plata sin haber defendido, sino que porque económicamente no era viable el proyecto, y subirlo deportivamente, deportivamente, subirlo deportivamente, que eso es muy complicado. Creo que en el baloncesto cacereño masculino se ha hecho dos veces. Se hizo, cuando se subió a la liga CB, y se hizo de plata a oro, no se había puesto, no sé, creo que, si no me equivoco, creo que no me equivoco. No se había hecho nunca, eso fue el momento más importante, sin duda, pero hemos tenido, he tenido muchos, he tenido momentos complicados, y que luego hemos salido de adelante, que han significado alegrías inmensas. El ver cómo el año pasado empatamos con Valladolid para jugar playoff y quedarnos fuera por el básquet al veraz, con la cantidad de problemas de lesiones que tuvimos, eso es mi fuera interno, fue una alegría inmensa. El hecho de llegar a casa, llegar en casa, y que Breogán te ganase de 60, y encerrarme en el vestuario con un grupo de jugadores y levantar el equipo, él estaba presente, eso para mí es una alegría inmensa. Porque esto lo digo, especialmente. ¿Y entre dónde tenías menos apoyo? ¿En el vestuario o en la directiva? Mira, cuando termine la temporada, y ya todo sea una balsa de aceite que el equipo se haya salvado, que es mi esperanza, se podrá hablar de esto, o lo hablaremos a nivel particular. Pero de mi boca no saldrá nada ahora mismo que pueda afectar al futuro deportivo de mi club. No puede salir. Sería ir en contra de mis principios personales y de lo que quieras. Estos años has trabajado con Roberto, ¿crees que te acabas de ir a sacar adelante el equipo? Ojalá, ojalá lo esté y ojalá lo saque. Le han encomendado esa tarea y espero que tenga mucha suerte y que lo consiga. ¿Qué crees que necesita el equipo para salir de su último juego? Creo que necesita recuperar a Andy Mazurzak. Sin el equipo, el equipo es diferente. El equipo es diferente a lo que habíamos pensado a principios de temporada. Ojo, no hemos tenido una rueda de prensa. Yo estoy también aquí para asumir mis errores. Claro que estoy equivocado, ¿cómo no? Por supuesto. Seguramente he cometido errores en la cancha, he cometido errores en la planificación. Claro que sí. Y yo los asumo, estaría bueno. ¿Quién no los ha hecho? ¿Quién no comete errores? Yo los comete. Igual que los cometen los jugadores, pero yo asumo los míos. Y la planificación del equipo y de cómo está hecha, si bien es cierto que no tiene absolutamente nada que ver con lo que habíamos pensado, si queréis, hago un repaso de lo que podía haber sido la plantilla y de lo que es ahora. Y claro que sí, no es lo que queríamos, pero es lo que podíamos. Cuando se está limitado a la hora de fichar, es más fácil equivocarse. Evidentemente. Corríamos el riesgo algún año de que pasara. No corríamos. Este año, lamentablemente, algunos jugadores de los que pensábamos que podían dar un rendimiento, pues hasta ahora no lo han dado. Ojalá lo puedan dar de aquí en adelante, porque lo necesitará el equipo. Pero todo pasa ahora por las dos cosas que se pueden hacer. Y que era recuperar a Andy y el equipo es completamente diferente. Conmigo ha jugado 20 minutos. No ha podido jugar más. Y recuperar de la lesión del pie a Nico, que está jugando y entrenando a un 50 o un 40% de sus posibilidades. Cuando se haga eso, que ya es inminente, me imagino que Andy ya esta semana entrenará, porque ese era el proceso que podrá participar contra el Barcelona. Y que Nico irá mejor y entonces el equipo subirá en cero, seguro. También hay que deciros una cosa, que sumo el tema de la planificación y de los fichajes, para los buenos y para los malos en este club, por lo menos desde que estoy yo, siempre lo hemos hecho tres personas, los equipos. Y solo y exclusivamente tres personas. En el caso de antes. De antes de que estuviera Sergio, con Jordi, que le mando un abrazo enorme. Ha sido mi báculo durante mucho tiempo. Y le quiero ir al personal y luego ahora con Sergio. Y nadie más participa en la formación de la plantilla. Ni ahora, ni esta temporada, ni nunca. Con esos errores que dices, estás como yo, entiendes la decisión, pero todo va a la decisión. Mira, yo llevo entrenando 27 años, Manu. Sé que esto es parte del negocio. Y esto puede pasar. Y hasta yo quiero entender que todo se vea con una cierta perspectiva. Y que cuando pase el tiempo, casi después de cinco temporadas y media, pues se valorará si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, si se han cumplido los objetivos, con lo que se tenía o no. Eso el tiempo lo dirá. Yo sé que es una posibilidad, se ha tomado la decisión. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues nada más que asumirla. Asumirla siempre, de verdad. Ande poniendo el club, el equipo masculino de la ciudad. Bueno, porque el femenino, gracias a Dios, tiene buena salud. Por encima de mi persona. ¿Es la primera vez que te deciden de tu club, según mis cálculos? ¿De mi club? Sí, sí, sí. Bueno, es lo único que te faltaba, ¿no? Bueno, ha habido alguna otra cosa que no me han hecho, no me he dejado hacer. Pero no, la verdad es que cuando estuve en la primera etapa de la Liga CB, bueno, tuve algún que otro rifirrafe final, pero bueno, no era el máximo responsable. Y la otra etapa, el club, en ese momento, como se llamaba, desapareció. Y ahora, bueno, ahora he tenido la inmensa suerte de entrenar cinco temporadas y media. Que, bueno, que no está mal. No está mal. No todo el mundo puede entrenar ni en su casa, ni tantos años en un club. Yo lo agradezco. ¿Tienes alguna pregunta antes de la Liga? ¿Nada más? Bueno, me gustaría daros la gracia a la prensa. Habéis sido... ¿La prensa? La prensa, prefiero, en general, radio, televisión... Creo que habéis tenido un comportamiento conmigo ejemplar. Estoy a vuestra disposición. Después de tanto tiempo, en muchos casos, había ya una amistad y se ha reforzado. Y en otros, me ha sido un placer compartir con vosotros el trabajo. He intentado haceros esto lo más agradable posible, lo más ameno. Y que pudierais trabajar a gusto. Y yo os lo agradezco el trato de corazón. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hola a todos. Quizás sea dentro de mi cargo, de los primer momentos que puede tener un presidente, el tener que precedir un trabajador con el que se ha estado trabajando durante un largo periodo de tiempo. En principio, darle las gracias a Ñete, por el tiempo hasta a nosotros, que ha trabajado intensamente. Cuando él ya prácticamente había dejado algo de esto, pues bueno, entró en el club llevando equipos de cantera. Estaba trabajando con los chicos y bueno, y llegó el momento en que el club decidió bajar a la plata por un motivo económico, como sabéis. Y recorrimos a Ñete, que estaba en la casa, para que cogiera el equipo. En aquel momento, él aceptó, él estaba ya en el club. Siempre cuando se habló con él, él sabía que era un puesto... Bueno, después de la introducción, deciros que Ñete se comprometió con la situación. Él siempre se le dijo que era un hombre del club, que el cargo, evidentemente, nunca es permanente. Que él siempre, además él creo que tranquilo puede decir, dijo que si alguna vez dejara ese entrenador del primer equipo, que podía volver a la cantera, sea exclusivo abierto para él, porque fuese lo que hablamos en ese momento. Y nada, y a partir de esto, deciros que la decisión de prescindir de Ñete en este momento, pues se ha meditado mucho, como siempre hacemos en la Junta Directiva, se han estudiado todas las cosas que estaban pasando en el club y en el equipo, y se ha decidido que era el momento adecuado ahora de hacer este corte, ya que los resultados que se estaba dando en el equipo no se estaban cumpliendo a la expectativa que queríamos que debían de llevarse en este periodo de la temporada. Y nada más, creemos que la decisión será buena o mala según pase el tiempo, creemos que la directiva totalmente ha decidido esto porque cree que es lo mejor para el equipo, como siempre estemos tomando las decisiones que creemos más correctas para el equipo, como hicimos en su momento el bajar de plata, bueno, pues en este caso se ha tomado esa decisión porque creemos que es lo que mejor le viene al equipo y al club, porque después de varias consultas y varias conversaciones hemos tenido, hemos pensado que lo mejor para que el club salga hacia adelante, de estos últimos puestos que estamos ahora, que nadie quiere, era darle un giro al equipo, darle una nueva ilusión, darle una nueva forma de ver el concepto y creemos que la decisión que hemos tomado desde el punto de vista de la directiva creemos que es la correcta, como siempre el tiempo quitará las razones, pero la decisión es nuestra y creemos que es el momento oportuno de hacerla. Bueno, y aparte nada más, si queréis alguna pregunta. Sí, el cese de Niete se contrapone a la alta y como primer responsable de Roberto. ¿Era la mejor solución o la única? Bueno, solucionar hay muchas siempre para todos, todo depende de muchas cosas, ¿no? Nosotros hemos pensado que debía de continuar Roberto porque conoce el equipo, porque conoce el club, porque creemos que se le parece una oportunidad ya mucho tiempo con nosotros, y pensamos que es el momento en que él tiene que dar ese salto, porque lo consideramos, dentro de todo el departamento del club, capacitados para llevar a cabo esta misión. Pepe, ¿tú a nivel personal estabas de acuerdo con la distribución? Bueno, yo estoy aquí como presidente del club, y hablo como presidente del club y como vicepresidente de mi junta directiva. Las decisiones personales en la junta directiva se hablan, se comentan y se dicen allí. Y lo que sale de allí es una decisión monánime de la junta directiva y la decisión es la que se ha tomado. Aquí no estamos hablando a nivel personal de nadie. Si hubiera dinero, si hubiera buscado otro de nadie. Bueno, creemos que ahora mismo, como te he dicho, la solución que tenemos correcta es la de dar una oportunidad a Roberto, que creo que se lo merece, creemos que está preparado para ello. Y hay una cosa que sí quiero decir, que a lo mejor os parece extraña, o no sé si lo veis raro. Este año está Sergio con nosotros, como aparte de llevar la gerencia un poco del club, también un poco la parte de dirección técnica. La decisión ha sido principalmente de la junta directiva. Sí es cierto que antes de tomar la decisión definitiva, consulté con Sergio, tuvimos una reunión, estuvimos hablando. Él quizás no fuera partidario de hacer el corte en este momento. Nos dio su opinión, nosotros la volvimos a valorar, la junta directiva la vio a estudiar y después de todo esto, tomamos la decisión de hacer el corte. ¿Quizás por qué era el único profesional en la casa? Bueno, profesionales somos todos, ¿no? Yo creo que puede ser que dentro del departamento directivo ahora mismo, puede ser que tenga más conocimiento de ver el baloncesto, pero creo que te puedo asegurar que en la directiva hay gente que entiende bastante el baloncesto también. A lo mejor no tanto como es, pero sí es suficiente como para tomar estas decisiones. ¿Cuándo se toma esta decisión? Bueno, la decisión se toma después del último partido. Analizamos varias situaciones. Nosotros ya veníamos viendo que al equipo le faltaba una chispita, ya incluso se lo comentamos con Niete. Yo personalmente veía que le faltaba algo al equipo, que no se llamaba lo que era, y veíamos ya, viendo que algo no estaba funcionando como nosotros pensábamos que debía funcionar. Se ha ido modulando y yo creo que el último partido ya tomó la decisión de que era el momento de hacer ese cambio. ¿Cree que con esta plantilla se puede sacar adelante el tema o va a ver si es un gran esfuerzo? Bueno, en principio vamos a jugar con lo que tenemos. Ya se han hecho tres cambios en la plantilla y no está la cosa como para estar cambiando de jugadores. Entonces vamos a empezar, hasta final de febrero hay plazos para poder cambiar. Entonces nosotros vamos a intentar jugar con lo que tenemos y, como ya he dicho antes Niete, creo que con la entrada ahora de Andy el equipo puede tener otro aire y esperemos que con lo que tengamos sea suficiente. Si hubiera, si veíamos que la cosa está muy negra, bueno, pues ya se habría que estudiar la situación. Pero vamos, en principio creemos que lo que hay se podría sacar adelante. Te repito, hay más preguntas que a Pepe, aunque él prácticamente lo ha dicho. ¿Tú eres partidario de la sesión que se ha tomado? Yo creo que ya Pepe ha respondido a esa pregunta. Ahora creo que lo que tenemos que hacer, una vez dicho todo, que ya pocas preguntas las podéis hacer a mí, la verdad, es centrarse en los 17 partidos que quedan, centrarnos en el nuevo entrenador, la nueva dinámica que espero que lleve o que traiga el equipo e intentar, como ha dicho Niete, intentar salir de la situación en la que estamos. Bueno, a la hora de tomar este tipo de decisiones, siempre hay que tener en cuenta una serie de circunstancias que rodean a todos, los recursos que se tienen, si al final se termina de confiar o no en lo que tenemos, hay muchas cosas que influyen. Y entonces, pues, cuando llegue el momento, pues se valorará. ¿Los jugadores se han quejado de la situación del creador? A mí no. Nada más. Cuando uno está en contacto muchos años con un ambiente concreto, en este caso deportivo, jugadores, técnicos, aficionados, periodistas, el tiempo luego pone a cada uno en su sitio y se hacen amistades y se hacen enemigos. Y a mí me queda la sensación de que tú, cuando no estés en café, vas a mantener un vínculo de amistad con gente. No sé por qué lo dejo. ¿Tengo o no tengo? De eso seguro, ya te lo llevo bien. Vamos a ver, dejando ahora el tema profesional, el tema deportivo, yo hace cinco años estoy en Francia jugando y yo habría seguido haciendo carrera en Francia hasta los años que fuese, pero este señor fue contento conmigo y me dice que sigue picando el gusanillo el gran cesto. Y yo, como soy un competidor nato, digo, pues mira, sí. Y llegamos a un acuerdo prácticamente muy, muy rápido. Entonces, ya solamente cuando tú conectas, hay gente con la que conectas en poco tiempo, te das cuenta, ¿no? No sé si es un chispazo, como queréis llevarlo, ¿no? Y bueno, pues con Nieto fue así. Y sí, bueno, contestando tu pregunta, pues sí. Yo creo que sé que había habido de Nieto durante mucho tiempo. Pero eso no quita que al final esto es un tema profesional y que tomen una serie de decisiones, pues que te dascienden, ¿no? Al tema personal. Sí, sí, sí. De hecho, tú fuiste su principal aval a la hora de renovar. Cuando hubo alguna duda en el RU, ¿no? Este verano. No sé, yo creo que cuando nos sentamos a hablar del tema, no había muchas cosas de respecto. Y todo el mundo iba en la misma línea. O sea, que no sé. ¿Oye, te sientes más triste o esperanzado por lo que pueda venir? Es una mezcla de emoción, ¿no? Con ganas de que, bueno, que esta nueva dinámica que se ha tomado, pues que funcione, ¿no? Y que al final todo el mundo esté contento con el rendimiento del equipo, la afición esté bien y se consiga el objetivo. Y luego volvemos a hablar a nadie. A nadie le gusta prescindir ni despedir a nadie de un proyecto, ¿no? Del que formas parte. O sea, que es un cóctel de emociones. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. ¡Ventí negros unidos son Káceres! 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 ¡Káceres tiene baloncesto!